¿El infierno realmente existe? El caso de Clifford Hoyt podría demostrarlo. Pues aunque muchas personas han tenido terribles visiones sobre el infierno, este suceso resulta sumamente distinto, ya que hay fotografías y hasta informes periodísticos que dan testimonio del descenso de este pobre hombre al mismísimo inframundo. Esta historia comenzó a circular en la antigua red social Tumblr y en Wattpad, siempre acompañadas de esta perturbadora fotografía. En dichas publicaciones se mencionaba que el hombre de la imagen abrazaba el bloque de hielo debido a que sentía las llamas del infierno muy cerca de sí. Durante los primeros años, el público de internet tomó el relato como una de tantas creepypastas que circulan en la red. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fue descubriendo que este no era un cuento, sino una auténtica y veraz crónica de terror. La perturbadora experiencia de Gary Clifford Hoyt comenzó un 5 de diciembre de 1999, en Maple Grove Road, una solitaria carretera en el estado de Maine, Estados Unidos. En una curva pronunciada, Clifford sufrió un percance en el que su automóvil salió de manera aparatosa fuera del camino. Con las pocas fuerzas que le quedaban, logró arrastrarse hasta la orilla de la autopista, y posteriormente se desvaneció. Por suerte, otro conductor pasó por el lugar, y se dio cuenta de que algo malo había ocurrido. Llamó a emergencias y encontraron aún con vida al hombre que yacía en el asfalto. Más tarde, todos se darían cuenta que rescatarlo fue la peor decisión que pudieron haber tomado. Debido a la gravedad del incidente, se detectaron fuertes afecciones físicas en el cuerpo de Hoyt, quien pasó internado varias semanas, debatiéndose entre la luz y la oscuridad. Lo que nadie sabía es que, a partir de aquel momento, toda la existencia del desafortunado hombre se hundiría en la penumbra total. Al cabo de varios días, al personal del centro de salud le sorprendió escuchar escalofriantes gritos de terror. Estos procedían de la habitación en la que se hallaba Clifford. La sorpresa de los doctores fue mayor cuando, tan valiantemente descubrieron que aquel individuo estaba desesperado y fuera de sí. De tal manera que fue necesario sujetarlo entre varias personas para suministrarle un calmante. Una vez tranquilizado, aseguró que, mientras estuvo inconsciente, sufrió de extrañas visiones situadas en lo que él creía era el infierno. Describió que decenas de espeluznantes manos lo seguían por un camino infinito, en un lugar con olor a azufre, y envuelto todo en un calor insoportable. Al escuchar esto, los médicos quedaron sorprendidos, pero tomaron la declaración como una secuela del shock que había vivido Clifford, por lo que pocos días más tarde lo dieron de alta. Grave error. Hoyt volvió a su departamento para intentar continuar con su vida normal, cosa que le sería ya imposible. Algunas jornadas después, los vecinos de su edificio se quejaron con el casero, dado que en las últimas noches música a muy alto volumen se escuchaba desde las paredes de Clifford, impidiendo que los demás inquilinos descansaran. Cuando el casero se presentó en el lugar, tuvo que utilizar la llave maestra para abrir la puerta del departamento, solo para encontrarse con la sorpresa más desagradable de su vida. Clifford sin ropa abrazaba un bloque de hielo, pues argumentaba que el calor del infierno le era insoportable, y aseguró que la música a alto volumen tenía como finalidad alejar a los demonios que no se cansaban de acecharlo, todo en un entorno descuidado y sucio, producto del desequilibrio del infortunado sujeto. Pronto, tanto los familiares de Hoyt como las autoridades se hicieron presentes y, finalmente decidieron recluir al hombre en una institución de salud mental. La mayoría de los doctores aseguraron que las visiones infernales no eran más que una triste consecuencia de sus afecciones encefálicas. Sin embargo, los expertos de la institución mental testificaron que algo verdaderamente inusual rodeaba al paciente, ya que extraños e inexplicables sonidos provenían de su habitación todas las noches. Hasta donde se sabe, este personaje siguió requiriendo un bloque de hielo para poder estar un poco tranquilo. Algunos dicen que Gary Clifford Hoyt contaba con 31 o 32 años al momento del fatídico suceso. Otros aseguran que era tan solo un joven de 17. Asimismo, hay fuentes que afirman que esta persona perdió la vida al momento del percance en la carretera, mientras que otros creen que siguió internado hasta que su cuerpo y su cabeza no pudieron más. No importa que los detalles sean realidad o ficción, lo cierto es que este caso deja una cuestión abierta. Quizá el infierno realmente existe y cualquiera puede estar a tan solo un paso de descender hasta él. ¿Y tú crees que la historia de Clifford Hoyt es verdadera o es solo una leyenda urbana? Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir mi canal y activar la campanita.